Michelle Renaud hizo sonar las alarmas entre sus fanáticos la tarde de este domingo 21 de mayo, cuando compartió una foto a través de sus redes que la mostraban hospitalizada de emergencia. Para ello tuvo que tomarse un descanso de trabajo, que aprovechó para enviarle un tierno mensaje a su novio. El actor Matías Novoa por su apoyo. La actriz de Quererlo Todo comparte detalles de sus proyectos y algo de su vida privada a través de sus redes sociales, donde los fanáticos siguen cada una de sus publicaciones. Por ello, la última causó gran conmoción, pues la actriz está en una cama de hospital luciendo un brazalete con detalles de su hospitalización escritos en él. Por cuestiones de salud, no pudimos vernos en el festival Somos Houston, me encantaría mucho haber hablado con ustedes, disfrútenlo y diviértanse. Escribe la actriz en la foto sin revelar más detalles sobre su hospitalización, aunque sus fanáticos esperan que lo haga pronto, ya que mantienen contacto con ellos en las redes sociales. Michelle también agradeció a su novio, el actor Matías Novoa, por estar a su lado en los momentos difíciles, que enfrentó por momentos de salud. Gracias por cuidarme siempre y comprenderme también. No sé qué haría sin ti. Te amo. En días pasados, la pareja publicó rumores que apuntaban una boda secreta, luego unas postales compartidas por el actor de la herencia, en las que decía que amaba más que nunca a Michelle y se tomaban de la mano. Los internautas señalaron que podría ser un anillo de matrimonio. Nos convertimos en uno. Es el mensaje que Novoa compartió con el emoji de corazón. En la foto se puede ver la mano de Michelle. En otra imagen, refuerza la teoría de la boda, pues en ella se puede ver la pareja saliendo a la iglesia con ropa de recién casados, mientras lanzan pétalos de rosas blancas, aunque esta es una escena de la mencionada telenovela en la que ambos participaron. Con cariño, enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.